¿Qué es la familia de Adán? En la escuela normal rural de Ayotzinapa, sobre nuestros hijos. Lamentablemente, este sucedido por los jóvenes, que su pecado fue andar boteando para que estuvieran en la marcha del día 2 de octubre. Tuvo que suceder la desaparición de 43 normalistas y 3 caídos y otros 3 que están de gravedad. Donde quiera que nos hemos plantado, pues nos ha atacado con su fuerza militarizada, sus fuerzas federales, sus antimotines y toda esa clase de policías. Pero pues nosotros no podemos quedarnos sentados a estar esperando lo que el gobierno quiera hacer por nosotros. Nosotros queremos luchar por nuestros muchachitos para que regresen a su escuela. Porque es media generación de la escuela y necesitamos su ayuda de ustedes para estar unidos, para seguir en esta lucha y las demás que vengan. Verdaderamente, es un dolor muy grande. Todos los días que pasan para nosotros son días nublados. No podemos salir de este bosque de impunidad que hay aquí en México. Desde el día 26 de septiembre a la fecha, son seis meses que hemos venido luchando. Que hemos venido luchando contra el olvido de que olviden a nuestros compañeros. Es la gran importancia que le damos al estar aquí. Pasarles nuestro mensaje, pasarles nuestro dolor de lo que vivimos en Guerrero. Y de que retomen tantito de lo que sabemos nosotros. Y que no olvidemos a nuestros 43 compañeros. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! En un tiempo más se van a lamentar todos aquellos estudiantes que no agarren la conciencia. Se van a lamentar porque ahora, aunque se sientan los estudiantes más presas del mundo, créanme que en este país todos estamos expuestos a pasar, a sufrir un asalto, a sufrir un levantamiento, a que te desaparezcan. Así, si usted pagando una colegiatura con miles de pesos al mes, puede ser perjudicado por este estado en el que estamos. Pero adelante compañeros, espero que sigan viviendo cómodamente aquellos estudiantes que no están aquí presentes, escuchando. Y pues, nosotros lo que buscamos en este recorrido es articular las fuerzas que existen aquí en México. Unificarnos, darle con todo, porque es el momento. Tenemos que aprovechar lamentablemente la coyuntura de los hechos ocurridos el 26 de septiembre para organizarnos, para así pues darle a este gobierno, como lo dicen varias tías, madre de familia, pues en la madre, pues en qué más se le puede dar al gobierno, más que en eso. Porque simplemente así no vamos a lograr nada. Estamos viendo, llevamos seis meses de la desaparición forzada de nuestros compañeros, con marchas, queriendo pedir audiencia ante Gobernación, ante el ex procurador Jesús Murillo Caran, pedíamos audiencia y nunca nos daba audiencia, nos negaba totalmente, nos hacía a un lado. Y pues eso, no puedes pedirle justicia a un gobierno que ocupa las leyes a su favor. Eso va a ser imposible que te dé la justicia. Tenemos que hacer justicia como pueblo, pero ¿cómo organizándonos? Israel Caballero Sánchez, ¡vivo! Israel Jacinto Lugardo, ¡vivo! Jesús Giovanni Rodríguez Traterpa, ¡vivo! Jonás Trujillo González, ¡vivo! Jorge Álvarez Nava, ¡vivo! Jorge Aníbal Cruz Mendoza, ¡vivo! Jorge Antonio Antisano Ardilideño, ¡vivo! Jorge Luis González Parral, ¡vivo! José Ángel Campo Cantor, ¡vivo! José Ángel Navarrete González, ¡vivo! José Eduardo Bartolo Taterpa, ¡vivo! José Luis Luna Torres, ¡vivo!